Hola Sagitario, hoy es jueves 30 de mayo de 2019 y se avecina una etapa bastante movida dentro de tu vida afectiva con la presencia de personas muy bonitas en tu entorno que contribuirán a que te sientas más en el control de tus emociones y con una disposición más efectiva para enfrentar cualquier cosa que pueda surgir. Tu sentido de la dirección está en un momento muy sensible y actúas como una esponja recogiendo todo. Este es un ciclo en el que se yuxtaponen, o sea, se juntan muchísimas cosas, se cumplen deseos y al mismo tiempo haces cosas que realmente no sospechabas. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud son muchas las cosas que debes solucionar en estos momentos, las cuales tienden a crearte un poquito de ansiedad en tu entorno biosocial y pueden perjudicar a tu salud. Para evitarte esos trastornos ponen orden tu vida emocional y no te dejes afectar por eso. La gente generalmente no le da importancia, pero si no estás bien de la cabeza, no me refiero a que estés loco o lo cae, sino que me refiero a que si no estás bien de que a lo mejor te dan agobios o te agobia el estrés del día a día, en la salud también repercute. No solo porque, porque a veces el estrés es como silencioso, vamos agobiados todo el día y nos acaba luego doliendo la espalda, las cervicales, estamos con tensión en la zona de los riñones, en la zona lumbar. Entonces, despeja tu mente de todo el caos, despeja tu mente de todo el estrés. Por ejemplo, una técnica fabulosa para conseguirlo es la meditación frecuente, una vez al día o una vez a la semana ya es interesante y hazlo por ti, porque aunque parezca que ir de aquí para allá y como eres un signo de fuego y tienes súper energía de fuego como siempre desde nacimiento, pero ten cuidado en caer en estados de ansiedad y en estados tensos. En el aspecto laboral, ¿estás buscando un empleo y todavía no lo encuentras, Sagitario? Si esperas un poco, pronto se presentarán las oportunidades y estarás nuevamente en el control de tu vida. No olvides que es tu año, porque Júpiter está transitando por tu signo y Júpiter es tu planeta super top, super preferido, porque es tu planeta de nacimiento. Entonces, no deberías tardar mucho en encontrar trabajo. Además, una oferta tentadora te ayudará a encontrar la mejor opción. La energía directa de tu regente, como te digo, contribuirá a que lo veas todo con una óptica distinta, mucho más realista, pero con una gran dosis de imaginación. Y si ya estás trabajando, aplica también el cuento de que es súper interesante pedir un ascenso en estos meses. Así que planifícalo como sea, pero busca ir a más. Este año los Sagitarios tienen que ir a más, subir un nivel, un nivel superior. En el aspecto económico hay una muy buena noticia en ciernes, y aunque no la recibas, vete preparando mentalmente, pues en pocos días tendrás en tus manos el dinero esperado. Ten paciencia, pues todo se solucionará en su debido momento. En cuanto al amor, el tránsito astral de hoy tiende a volverte pensativo, pensativa, reflexivo, reflexiva, considerando aspectos de tu relación que antes no te interesaban del todo. Después de ese balance emocional, saldrás súper fortalecido, fortalecida sentimentalmente, y si estás soltero o soltera, te encaminarás en el camino de las reconciliaciones y las vueltas, los regresos, ya que se consolidan parejas. Si ya tienes pareja, se consolida el amor entre ambos, a no ser que la relación ya sea insostenible, pero si estáis medianamente bien, volveréis a estar como al principio, felices y encantados de la vida. Si estás soltero o soltera, te asombrarás de la facilidad con la que ahora estableces y forjas nuevas amistades, y de las amistades se derivará el amor. En el aspecto energético, hoy tu energía es moderada, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la energía planetaria que te coloca en la mejor disposición para avanzar en tus asuntos. En negativo, lo que tienes que evitar es hacer caso omiso a las recomendaciones de personas experimentadas y cuidado con la falta de interés en una nueva tarea o en alguna actividad laboral. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes muchas resoluciones prácticas y vas a poder hacer un montón de cosas. Por lo tanto, vas a estar genial. Te lo vas a pasar en grande incluso estudiando. Fíjate que a la mayoría de la gente no le gusta estudiar, pero hoy sea lo que sea que estés estudiando, pues no te va a resultar tan pesado. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día genial y fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis tienes un día fantástico, con una conexión fabulosa. Sobre todo, Piscis puede hacer que tengas menos estrés del que antes te hablaba. Segundo lugar, con personas del signo de Libra. Hoy con Libra puedes planificar un viaje, puedes planificar una escapada, algo así como por sorpresa, de fin de semana, de ya, cortito, incluso en la misma ciudad. O sea, no tiene que ser muy lejos. Y en tercer lugar, con personas de tu mismo signo, pues imagínate, si Sagitario es un signo fabuloso de por sí, pues dos Sagitarios juntos pueden ser, vamos, los reyes del mundo. Así que aprovecha porque la conexión y la influencia es muy buena. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Sagitario. Hasta mañana.